Hace más de una década que las autoridades municipales no han podido llegar a un acuerdo para hacer realidad la ley del taxi seguro. Una de las principales problemáticas era el pintado general de los vehículos. Eran los taxistas los que se rehusaban. Sin embargo, después de varias reuniones se llegó a un acuerdo y finalmente el proyecto de ley será tratado en el Pleno del Consejo Municipal. Nosotros hemos hallado la solución de que dentro de los elementos de identificación para que sea un taxi seguro va a ser los adhesivos laterales que van a tener. Van a contar con ahora el sistema del QR, por ejemplo. Deben tener los colores de los adhesivos de los laterales que van a contar. Va a ser con un color amarillo y negro que es un color técnico de transporte. Entonces van a contar con un Panthers en la parte superior. Otra de las características del taxi seguro es la implementación de un sistema formal de informática. La misma tendrá la base de datos de los choferes y de sus vehículos. Bueno, dentro del análisis que hemos hecho y juntamente y que hemos trabajado con el Ejecutivo Municipal también, se va a crear una plataforma digital que es el sistema de taxi seguro, donde se tiene que crear un software específico de control y de subida de información. La concejal proyectista explicó que la norma no va a restringir el trabajo a los taxistas independientes. Sin embargo, se les instará a formar parte de este sistema informático del taxi seguro. No vamos a restringir el derecho al trabajo, no se va a restringir, pero lo que sí vamos a exigir es que el que trabaje en taxi, que es un servicio público, tenga que brindarle seguridad a la población. Eso estamos dejando en el tema de reglamentación. Los radiomóviles obviamente cumplen con casi el 95% de estos requisitos, pero los que no están cumpliendo son obviamente los que agarran un volante de manera libre y quieren trabajar en este servicio. Pero si en algún momento hay una persona independiente que quiere trabajar en el tema del taxi seguro, seguramente tendrá que acercarse ya al Ejecutivo Municipal, registrarse ya sea el vehículo, registrarse como chofer de taxi para brindarle seguridad a la población. Consultando a la población sobre la importancia de contar con una normativa que regule el servicio de taxi, la gente respondió que está de acuerdo, puesto que este servicio es propenso a ser empleado por delincuentes para cometer delitos. Porque hay muchos taxistas particulares que trabajan en su propia cuenta y yo creo que no está bien. Debería haber el taxi seguro. Lamentablemente hay hechos que se susciten a causa de, bueno, por esta situación de que no existe una normativa, ¿no?, que por lo menos proteja en algo a la población en general. Para mí es importante que se cree esa norma para, por lo menos, ayudar en algo a la población en general. Que sí, que es necesario que se regule este servicio porque, evidentemente, hemos visto en el tiempo de esta parte, hemos visto varios casos en los que los pasajeros, sobre todo cuando son señoras o mujeres, son las que, pero también los varones, ¿no?, que se han visto expuestos muchas veces a atracos dentro del mismo taxi, de personas que solo ponen el letrerito y se lanzan a las calles a trabajar, aparentemente como taxistas, pero que en realidad son gente pícara. Opino que sí debería haber, la verdad, porque nosotros subimos a un taxi y tenemos miedo, por ahí nos lleva a otro lado, a nuestra casa, o donde le decimos. Por un ejemplo, mire, yo le digo a un taxista que me lleve, digamos, al cine center y por ahí me lleva a otro lado, que no es por ahí.